¿Qué es el patio de honor de la Casa de Gobierno? El patio de honor social ha bajado el presidente de la república a las escalinatas de honor y un grupo de mujeres le dan la bienvenida al jefe de estado, son mujeres de diferentes organizaciones sociales que han llegado hasta el patio de honor de la Casa de Gobierno, representantes de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. Como se sabe, el día de hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. El presidente de la república va a ser partícipe de una ceremonia organizada por dos sectores importantes, como ya lo hemos mencionado, el Ministerio de la Mujer y el Desarrollo e Inclusión Social. Además, se va a reconocer a cuatro mujeres líderes de las organizaciones sociales de base de los comedores del programa de complementación alimentaria. Hay mujeres también de distintas regiones del país que han llegado hasta el patio de honor de la Casa de Gobierno, de comodores populares, artesanas, empresarias, que el día de hoy se congregan aquí en el patio de honor de la Casa de Gobierno. Se encuentran presentes representantes del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar del Perú, de la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar del Perú, de la Confederación General de Trabajadores, de la Central Unitaria de Trabajadores, del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de la Red Metropolitana de Hoyas Comunes, también, de la Organización Familias Unidas por la Justicia, Juntas por Justicia, No a la Impunidad. Se ha tratado de mantener un poco el orden aquí en el patio de honor, y al ver la presencia del jefe de Estado, muchas mujeres han decidido acercarse justamente al presidente para saludarlo de una manera afectuosa. Seguridad del Estado trata de establecer el orden para el inicio de esta ceremonia. Ahí vemos justamente al presidente de la República ya en la escalinata de honor, uno de los descansos para poder dar inicio a esta ceremonia. Compañeras, por favor, nos vamos a nuestras ubicaciones. Vemos a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, que acompaña al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, a la ministra de la Mujer. Compañeras, por favor, volvamos a nuestras ubicaciones. Se le pide a las presentes que se ubiquen en sus respectivos asientos para el inicio de esta ceremonia. La antesala a ella ha sido una serie de bailes típicos desde hace aproximadamente una hora, y la farandola es la... ...justamente las notas musicales para el ambiente, y que muchas mujeres han tenido a bien bailar y festejar este Día Internacional de la Mujer. Este propio presidente, quien pide que se vayan ubicando en sus asientos, vemos ahí a la primera dama también, Lilia Paredes, acompañando al jefe de Estado. Vamos a escuchar ya parte de la ceremonia que se desarrolla aquí, en el patio de honor de la Casa de Gobierno. Día Internacional de la Mujer. Como primer acto, las palabras de bienvenida de la señora ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich, Tupac. Vamos a escuchar las palabras de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich. En todo el Perú se desarrolla a propósito una serie de actividades que conmemoran el Día Internacional de la Mujer. Pujante, trabajadora, humanitaria. Actividad que se desarrolla en el patio de honor de la Casa de Gobierno. Se va a firmar también un acuerdo de compromiso para con las mujeres por parte de los ministerios antes mencionados, el Ministerio de la Mujer y el de Desarrollo e Inclusión Social. Han llegado también representantes de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, artesanas, indígenas, nativas y asalariadas del Perú. Aproximadamente unas 300 mujeres se encuentran aquí en el patio de honor, muchas de ellas en las partes laterales, en vista que hay un fuerte sol, y han decidido ubicarse más a la sombra. Sin embargo, van a participar también de esta ceremonia. Levanta los brazos la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluart. Vamos a escuchar a la Ministra de la Mujer. A nuestra Presidente, Pedro Castillo Terrones. Chicas, ¿les parece que comenzamos? Compañeras, compañeros, vamos a comenzar. Les pido así un poquito de orden. Por favor, ya, comenzamos. Después van a tener oportunidades. Saludar al presidente de la primera rama y tomarse fotos. No se preocupen. Comenzamos. Ya, amigas, comenzamos. ¿Les parece... O sea, amigas, comenzamos. Vamos a tener oportunidad de arrancar el presidente. Ya, hoy. Bueno, señor Pedro Castillo Terrones, Presidente Constitucional de la República. Señora Lina Boluarte Cegarra, vicepresidenta del Perú y ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Doctora Lina, nuestro querido y estimado premier, bienvenido. Y señora primera dama, Lidia Paredes Navarro, bienvenida, primera dama. Señoras, un aplauso. Señoras, líderes de las organizaciones sociales presentes, de las trabajadoras del hogar, de la FEMU Carinar, todas las que se encuentran aquí acompañándonos hoy día. Este 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres. Estamos juntas para renovar el compromiso del Estado peruano, el gobierno del pueblo, comprometido para garantizar los derechos de las mujeres en su diversidad y poder construir juntas un Perú libre de violencias y de todo tipo de discriminación, donde todas las niñas, adolescentes, adultas mayores, personas, mujeres, jóvenes, con discapacidad, indígenas y afroperuanos, tengamos una segunda oportunidad. Ustedes son nuestras lideresas por la igualdad que cada día desde sus organizaciones, asociaciones y colectivos trabajan incansablemente por la sostenibilidad de la vida, con su trabajo de cuidados, a pesar que muchas no están libres de las violencias que viven. Viven las desigualdades sociales, económicas y políticas que queremos erradicar. En el Día Internacional de la Mujer... Compañeras, por favor, ayúdenos. Hemos hecho un gran esfuerzo por... Sabemos que estamos con el sol, pero va a ser rápido y profundo. En el Día Internacional de la Mujer reafirmamos nuestro compromiso para adoptar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que impiden el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en su diversidad, el acceso a la justicia y toda forma de discriminación y para construir la igualdad que queremos en un país democrático. Por eso, y en esta ruta de compromisos y convencida que en nuestro país debemos redoblar los esfuerzos, reestructuraremos el Programa Nacional Aurora, rediseñando y mejorando los servicios para asegurar que cada una y todas ustedes obtengan la justicia y la atención que se merecen. Pondremos en marcha el Centro de Altos Estudios contra la Violencia hacia las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar para que todos los servidores y funcionarios públicos y funcionarios mejoren su atención, integrar a las víctimas de violencia. Este Centro de Altos Estudios va a ser no sólo para quienes trabajan en los centros de emergencia mujer, abogados, abogadas, psicólogos, trabajadoras sociales, pero también va a ser para la policía y para todo aquel servidor público que en el Estado quiera comprometerse con las mujeres y con un mejor servicio. No vamos a cambiar el Estado, amigas, haciendo talleres, haciendo cursos. Vamos a darles un Centro de Altos Estudios para que puedan certificarse, hacer con el apoyo del Estado, su maestría, su especialización. Y en cinco años vamos a tener mejores servidores públicos y no vamos a estarnos quejando de algún comentario que pueda hacer algún funcionario público, porque tendremos también que trabajar con los servidores públicos y todos los trabajadores del Estado. Por otro lado, aceleraremos los procesos de búsqueda y geolocalización para ubicar a las mujeres de forma oportuna y así proteger sus vidas. Decirle acá que contamos con el presidente de la República que necesitamos que las operadoras de telefonía nos ayuden. Necesitamos de la empresa privada para ubicar cuando una niña, un adolescente desaparece, porque inmediatamente las podríamos ubicar con el celular y no podemos, pero podemos con el apoyo del gobierno, con las empresas de telefonía, para que ninguna de ustedes tenga una niña, una sobrina, una madre o una pariente o una vecina que esté desaparecida y no la podamos ubicar. Queremos que todas vuelvan a casa, las 7 mil 13 desaparecidas que tenemos. Queremos presidente, queremos premier, queremos ministra, queremos primera dama, que todas puedan volver a casa y estamos seguros que con el apoyo del presidente vamos a poder hacerlo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Impulsaremos la contra... ¡Compá! ¡Luches! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Pedro! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Pedro! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! Aquí, junto con el gobierno, con el presidente y con los ministros que nos acompañan, compañeras trabajadoras del hogar que están con nosotras, levanten la mano. Lo que nos vamos a comprometer es en ayudar con el presidente, la primera dama, el premier, es que todas las personas que tengamos una trabajadora del hogar tenga contrato. ¡Esa es la fuerza, la fuerza del castillo! Compañeras, espero que nos ayuden todas para que las trabajadoras del hogar que han conquistado una ley, logremos que todos los que tienen trabajo en el Perú, que son, digamos, un sector importante, nos cuenten cómo están los contratos de trabajo, porque si no tienen el contrato de trabajo por el que han luchado, no van a tener reconocimiento, presidente, y eso es voluntad, digamos, de que esto lo hagan todos los servidores públicos, pero también todos los servidores privados. Tenemos que lograr contratos de trabajo para nuestras trabajadoras del hogar, y yo estoy seguro que lo haremos con el apoyo del presidente y de los ministros. Por último, ya me voy a cortar, decirles de que tenemos nuestras alcaldesas del Bicentenario, todas han tenido sueños e ilusiones para llegar al poder en sus municipios. Estamos haciendo el esfuerzo con este gobierno, con el presidente, de que 46 alcaldesas del Bicentenario puedan este año ejecutar sus proyectos de inversión. Las hemos acompañado a hacerlas con el apoyo de la PCM y el MES, y esperamos, presidente, que estas mujeres alcaldesas de todo el país, estos 100 millones de inversión en los 46 proyectos tengan éxitos en el año e iremos con ustedes a entregar el dinero, pero también a ver que cumplan con la ejecución de sus proyectos. Esto ha sido un encargo del presidente de que apoyemos a los gobiernos locales en todo el país. Y por último, decir que seguimos apostando por un sistema de cuidados. No vamos a dejar solas a las niñas, digamos, que no tienen familia, a las personas con discapacidad, a nuestras adultas mayores. Entonces, nosotros tenemos 243 servicios a nivel nacional. Yo le pido a la primera dama y estoy segura que me va a acompañar a nivel nacional para que los conozca. Son servicios que necesitan nuestro apoyo, de personas pobres con escasos recursos que están ahí y que necesitan nuestro apoyo, los niños y las niñas en calle también. Y por último, decir, ¿no es cierto?, de que queremos en este 2 de octubre que haya más mujeres en la política y vamos a apoyar. No tenemos un reglamento sobre el acoso político para las candidatas mujeres en las próximas elecciones, pero desde el Ejecutivo vamos a poner, presidente, un protocolo para que las candidatas no vivan violencia y tengan ganas de quedarse en la política. Eso es todo y ya. Un abrazo, estamos con ustedes. Bueno, acá me quedo. Las palabras de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich, en el marco de esta ceremonia que conmemora el Día Internacional de la Mujer. Compañeros, aquí me quedo. Son muchas las cosas que está comprometido el gobierno y seguimos apostando y trabajando juntas con el gobierno y porque el Estado peruano sea accesible y garantice sus derechos y les dé servicios dignos para todas ustedes y para todas las mujeres en nuestro país. Gracias. Acto seguido, se procederá con la suscripción del acta de compromiso con las mujeres y diversidades. Invitamos a la señora Paulina Lusa, representante de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú, junto a la ministra Diana Miloslavich, a la suscripción. Se va a proceder ahora a la lectura del acta de compromiso y la firma también del mismo. Presidente de la República, señor Pedro Castillo Terrones, y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, representado por la señora ministra Diana Miriam Miloslavich Tupac, hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el marco de la implementación de la Política Nacional de Igualdad de Género, aprobada por Decreto Supremo 008-2019-MIP, reafirma su compromiso de trabajar para garantizar los derechos de las mujeres campesinas, indígenas, afroperuanas, trans, lesbianas, bisexuales, trabajadoras, adultas mayores y todas las diversidades, así como de toda la población que sufre algún tipo de discriminación. La firma del acta de compromiso a cargo, entonces, de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. Señora Lourdes Huanca, atención. Muchas gracias, señor presidente, Pedro Castillo, amigo, compañero de lucha, señora vicepresidenta del Perú, Dina Balduarte, señor premier, amigo también de lucha, Diana Miloslavich, la primera dama, compañeras y hermanas, señora congresista, reciba los cordiales saludos de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. En estos momentos agradecemos el haber abierto la puerta del Palacio para que estemos aquí presentes, sin que nos haya habido restricciones dentro de ello. Señor presidente, estamos aquí por una razón contundente. Este es nuestro gobierno, el gobierno de cambio que hemos pedido más de 530 años que estamos luchando y estamos aquí. Pero, señor presidente, queremos los cambios contundentes a favor de las mujeres, como esta reforma agraria que tenemos 30 millones las mujeres, pues que sean derecho directo hacia las mujeres el presupuesto es dado. No puede ser posible que lo quieran desaparecer. Señor presidente, también le pedimos aquí que los funcionarios varones que trabajan en los diferentes ministerios respeten a las funcionarias mujeres, nos respeten cuando nosotras como mujeres vamos a esas instancias y nos traten como seres humanos, no como cualquier persona que venimos. Nosotras las mujeres no pedimos dádivas, nosotras las mujeres pedimos dinero para poder una reactivación económica, para trabajar porque tenemos nuestras manos, tenemos nuestro cerebro para avanzar. Señor presidente, estamos aquí también por lo siguiente. Yo no quiero dejar de mencionar el COVID y la pandemia, señor presidente. Nuestras hijas fueron violadas, nuestras familias fueron maltratadas y tenemos niñas, madres de 10 años, 9 años, 12 años, y eso no es derecho que nuestras hijas se conviertan en madres. Tenemos una ley, señor presidente, señora vicepresidenta del Perú, señor premier, una ley del aborto terapéutico porque mis niñas de 10 años no pueden ser madres, no pueden aniquilarlo y eso se ponga en pie de inmediato. Señor presidente, las escuelas, pedimos que nuestros hijos vayan a las escuelas, nuestras hijas. Esas escuelas tienen que estar con agua y desagüe, tienen que estar con sus carpetas. Nosotros queremos que nuestros hijos, los pueblos indígenas, tengan la educación de calidad con cuanta más razón usted es profesor del campo. Así que por eso, y lo otro, señoras compañeras, con el corazón en la mano, el presidente no puede gobernar sin sus ministros y tenemos un poder legislativo que jode y jode la paciencia. Nuestro derecho y deber es protección de la Cámara del Caminete. Nuestro derecho es protección de la Cámara del Caminete. Entonces, señores, ahora entonces, compañeras, escúchenos, compañeras. De aquí, compañeras, estamos aquí todas. FEMU Carina invita a todas al Congreso, compañeras, al voto de confianza, compañeras. Gracias, compañeras. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Las palabras de agradecimiento de la representante de la Central Unitaria de Trabajadoras del Perú, la señora Lourdes Huanca Atencio, que en estas palabras últimas de su alocución ha dicho que su grupo, es decir, mujeres que integran su federación, va a asistir hasta el Congreso de la República para brindar el apoyo respectivo al gabinete, que recordemos esta tarde, va a asistir a dar a conocer la política general del gobierno y luego solicitar el voto de confianza del Parlamento Nacional. Vamos a escuchar ahora a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte. Señor, señor presidente de la República, profesor Pedro Castillo Terrones, señora primera dama de la Nación Lilia Paredes, señora ministra de la Mujer, señor premier, señoras representantes, hermanas representantes de los diferentes organismos, organizaciones de las mujeres organizadas. Hoy, 8 de marzo, las mujeres, no solamente en la capital del Perú, sino en las 24 regiones de nuestro querido Perú y a lo largo del mundo, nos ponemos de pie cada 8 de marzo, porque reivindicamos aquellos derechos que se nos han sustraído en la vida. Y hoy festejamos aquellos derechos conseguidos históricamente, que nos ha costado sangre, nos ha costado llanto y nos ha costado el coraje que hoy acá están demostrando las mujeres. Y no vamos a parar hasta que se nos den aquellos espacios en el ambiente político, en el ambiente social, en el ambiente cultural, en el ambiente laboral, con el respeto y con la dignidad que a las mujeres nos corresponde. No es justo, no es justo que en el siglo XXI aún tengamos que estar reclamando esos espacios que por derecho y por historia corresponde a la mujer. Y desde acá, hermanas, hermanas, y el presidente de la República, nos comprometemos desde el gobierno a seguir trabajando por seguir aquellos derechos colocando como primer compromiso con cada una de las mujeres en el gobierno del presidente Pedro Castillo. Por ello, por ello, desde cada uno de los ministerios, pero sobre todo… Por eso, hermanas, hechos y no palabras, bien dicho, bien dicho. Por ello, por ello, desde cada uno de los ministerios, pero sobre todo desde el Ministerio de la Mujer, tenemos que velar por los derechos de las mujeres, de nuestras niñas que son violentadas dentro de sus hogares o por donde se desplazan nuestras hermanas y nuestras niñas. Hay que seguir afianzando el Grupo Aurora, el Programa Aurora, las Casas Refugio, la independencia económica a través de los trabajos para que las mujeres podamos separarnos emocionalmente y económicamente de nuestras parejas que abusan porque ellos traen el dinero a la casa. Tenemos que afianzar el trabajo para poder lograr esa independencia económica, pero también esa independencia emocional y así evitar la violencia y los feminicidios que día a día se ven en las calles, se ven en los hogares, sobre todo allí en el hogar donde debe ser el lugar más seguro para nosotras las mujeres. Pero también desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, estaremos llegando a lo largo y ancho del país a través del programa Contigo Juntos, donde tenemos que trabajar juntas y porque nuestras hermanas con discapacidades hacerlas de más inclusividad, mayor trabajo para ellas, mayor apoyo para ellas. Pero también desde el Ministerio de Justicia, ahí tenemos tantos juicios de alimentos donde aquellos padres irresponsables no cumplen con los alimentos de sus niños, de sus niñas y allí en los juzgados están durmiendo el sueño de los injustos. Los niños, los niños y las niñas, nuestros hijos, tienen que alimentarse y diariamente tienen que alimentarse. Por eso desde acá se hace un llamado al Poder Judicial, a las fiscalías de familia, ven más cercanamente, más prontamente por ese derecho de las niñas, de los niños que están reclamando el alimento de aquellos padres irresponsables. Hoy, 8 de marzo, hermanas y hermanos, las abrazo de corazón y estamos juntas. Con el presidente, el gabinete, no están solas, estamos juntas. Muy buenos días. Las palabras de la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, en el marco de esta ceremonia de conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, hoy, 8 de marzo, a pedido que se respeten los derechos y se vele también los derechos de la mujer, no solamente desde los ministerios, sino también desde los clubes de madres y comedores vinculares de Lima y Callao, y dirigente de comedores del Programa de Complementación Alimentaria, señora Alejandrina Carranza Llega. Se hace un reconocimiento a la coordinadora de la Asociación de Clubes de Madres y Comedores Populares de Lima y Callao, a la señora Alejandrina Carranza Llega, señora Rosa Castillo Reyes. Rosa Castillo Reyes es coordinadora nacional de la Asociación de Clubes de Madres del Perú y dirigente de comedores del Programa de Complementación Alimentaria. Se hace también un reconocimiento por parte del gobierno a través de la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, a la señora Alejandrina Boluardo. Rosa Castillo Reyes saluda entonces esta distinción al presidente de la República, su esposa, la primera dama, Lilia Paredes, y a la ministra de la Mujer, Diana Miloje. Es coordinadora nacional de Clubes de Madres y Comedores Populares y dirigente de comedores del Programa de Complementación Alimentaria, señora María Luisa Ruiz de Santillán. María Luisa Ruiz de Santillán es coordinadora nacional de Clubes de Madres y Comedores Populares y dirigente de Comedores del Programa de Complementación Alimentaria y recibe la distinción de manos de la primera dama de la nación, Lilia Paredes. ¡Línea Paredes, el pueblo que respalda! 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 Su reconocimiento a estas mujeres por su labor siempre en defensa de los derechos de la mujer. de reconocimiento a la presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral y dirigente de comedores del Programa de Complementación Alimentaria, señora Relinda Melania Sosa Pérez. Relinda Melania Sosa Pérez es presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral y además dirigente de comedores del Programa de Alimentación Complementaria. A continuación, palabras de agradecimiento de la representante de las organizaciones sociales de base de los comedores del Programa de Complementación Alimentaria a cargo de la señora Alejandrina Carranza Noriega. Muy buenos días, tengan cada una de ustedes. Primero agradecerle a Dios que en esta mañana estemos reunidas todas nosotras. bendito Dios que nos está dando un día más de vida para realizar todos nuestros objetivos creados. Señor Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, señora Vicepresidenta y Ministra del Ministerio de Inclusión Social, Dina Boluante, señor Ministro Aníbal, señora Primera Dama Lidia Paredes, señora Ministra de la Mujer, Diana Miroslava, compañeras que están acompañando a este podio, bienvenidas y muchas gracias por tener venido. Pero el principal saludo se lo llevan ustedes, compañeras, compañeras de lucha, compañeras que toda la vida estamos trabajando, como dicen, trabajamos a honores y lo hacemos con mucho cariño porque tenemos vocación de servicio y sensibilidad humana. Toda la familia hemos trabajado, los que han podido tener víveres, otros desgraciadamente por el tema de licitación tuvieron que parar y bienvenido porque en eso se formaron las ollas comunes para no dejar de comer y sobre todo cubrir el hambre de la comunidad. También les voy a decir algo, compañeras, el 8 de marzo se celebra porque 127 mujeres como nosotras murieron reclamando sus derechos, reclamando sus horas de trabajo porque les hacían trabajar más de 8 horas y a lo largo de este tiempo todavía no acabamos porque seguimos luchando todavía. necesitamos una ley para que haya una cuota, para que nosotros podamos estar en los partidos políticos. Ya, gracias. En los partidos políticos. Necesitamos otra ley para que haya alternancia. Se necesita otra ley para la igualdad. Nosotros trabajamos, estamos en el hogar, cocinamos, apoyemos a la comunidad y encima nos matan. Y eso hay que acabar, compañeras. Nada de feminicidio. Acá estamos con la señora ministra. Ella tiene que ser mucho durante todo este tiempo porque va a estar ahí como ministra. Todavía necesitamos bastante del apoyo del gobierno, de los ministerios para poder salir adelante. También voy a aprovechar, compañeras, porque justo también voy a aprovechar, compañeras, María Gómez, tranquila, también voy a aprovechar, compañeras, para decirle al presidente que estamos muy agradecidas por el aumento presupuestal. ¿Eso qué significa? Que ahora los comedores vamos a tener los 12 meses, vamos a tener los 12 meses de alimentos. También decirle que ha habido una voluntad política porque la señora ministra Diana Boloarte, y hay que decirlo con todas sus letras, nos apoyó como debe de ser. Ella, cuando nosotros, cuando empezó el gobierno de usted, señor Castillo, presidente, la señora ministra tuvo una reunión y nos dijo y aseguró que nuestro presupuesto iba a ser elevado y efectivamente cumplió. Y esa es la verdad. Señora ministra, desde acá, un agradecimiento a usted porque ahora en este momento le vuelvo a repetir que los comedores vamos a tener los 12 meses para poder llevarle los alimentos a nuestra comunidad. Y de repente, de repente, no es el momento, pero es mi oportunidad para que el paquete venga completo. Necesitamos, por favor, que nos apoyen con implementación de comedores. Necesitamos cocinas, ollas, peroles, cucharones, fumaderas, que lo tenemos muy deteriorado porque de... añísimos que no tenemos. Así es, presidente. Por eso... Y lo mismo... Y por qué se lo pedimos, este... Y por qué se lo pedimos, señor presidente, porque en este momento, como vuelvo a repetirlo, las señoras de los comedores, no en este momento no estamos pidiendo sueldo, no estamos pidiendo aumento de sueldo porque todas las que usted ve acá trabajan a donores y lo hacen muy bien levantándose todos los días temprano en el sol, en la lluvia, viendo la forma de sacar adelante a sus hijos, a sacar adelante a la comunidad para que no le falte el pan de llevar. Ese es el motivo por el cual le pedimos simplemente accesorios para seguir trabajando y poner el hombro cualquier gobierno de turno porque nosotros no somos políticas, nosotros somos apolíticas. De repente, las personas, pero la organización nunca, la organización sigue trabajando. Que Dios me las bendiga a cada una de ustedes, que les den mucha inteligencia para que sigan trabajando y haciendo sus labores como debe de ser. Lo mismo que a cada uno de ustedes, bendiciones para cada uno. Y no termino, por favor, no voy a terminar mi intervención si no hacemos una venga. ¡Que vivan los cruces de madres! ¡Que vivan los comedores populares! ¡Que vivan las mujeres organizadas! ¡Que vive el Perú! ¡Y que vive el día 8 internacional de la mujer! ¡Y que vivan las trabajadoras del hogar que nos acompañen! ¡Y que vivan las compañeras de los familiares de las víctimas de feminicidio que también nos acompañan! ¡Que vivan las mujeres que nos acompañan en su diversidad! ¡Que vivan todos! ¡A continuación, palabras del señor Presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones! ¡Vamos a escuchar ahora al Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, en el marco de esta ceremonia de conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Más de 300 mujeres de diferentes organizaciones sociales presentes en el patio de honor de la Casa de Gobierno. Acompaña al Jefe de Estado la Primera Dama, Lilian Paredes. Señora Primera Dama de la Nación, Lilian Paredes. Señora Vicepresidenta de la República y Ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Señora Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Estimadas representantes de las organizaciones sociales y de base. Señora Congresista, señoras representantes de las mujeres del país. Estimado doctor Aníbal, nuestro premier. Queridas representantes de los comedores populares. Me es un gusto recibirles en la Casa del Pueblo, en la casa de todos los peruanos y de las peruanas. Esta es su casa y la será siempre. Porque esto le cuesta al país. Esto no tiene dueño propio, no es propiedad privada, es de todas las peruanas, de todos los peruanos. Hoy... En una fecha tan importante en la que tenemos que rendir homenaje no solamente a la mujer peruana, sino también a todas las mujeres del mundo. Nada ha caído gratis al pueblo. Nada ha llegado gratis. Todo es producto de una lucha. Todo es producto del sudor del mismo pueblo. Todo es producto del esfuerzo. Y como es producto del esfuerzo, no la tenemos que dejar que se la lleven los ánganos, los corruptos. No la podemos dejar que se la lleve la gente que está al otro lado de los trabajadores y las trabajadoras del país. Este es un sacrificio y como sacrificio de las mujeres y de este pueblo, creo conveniente mencionarlas, que le corresponde a este gobierno contribuir al esfuerzo, contribuir para que el progreso y el desarrollo de este país se haga con las mujeres, se haga con las damas, se haga con este pueblo vulnerable. A través de ustedes quisiera saludar a todas las mujeres del Perú, a las mujeres indígenas, a las mujeres hachánicas, a las afrodescendientes, a nuestras maestras, a las enfermeras, a las policías, a las amas de casa, a las mujeres con discapacidad, a nuestras adultas mayores, quienes desde el lugar donde se encuentren cumplen un rol muy importante en esta sociedad. Pero también permítame saludar a aquellas niñas, a las jóvenes, a las desposeídas y a aquellas mujeres que en algún momento han perdido la libertad, a aquellas mujeres que están en los centros penitenciarios, a las ancianas, a todas las mujeres del país. Queridas compatriotas, desde épocas muy antiguas las mujeres han recorrido un largo camino lleno de obstáculos y dificultades para ser reconocidas de sus derechos, en sus derechos. La vida de la mujer se limitó durante mucho tiempo y ellas han, ustedes, así como las generaciones anticipadamente, las generaciones anteriores han dado su vida y han dedicado su tiempo al cuidado de los hijos, al cuidado de los nietos, al cuidado de nuestros hijos asumiendo tareas domésticas. Yo quisiera, permítame ustedes, saludar desde acá a mi madre, una madre, una señora iletrada. Gracias, madre querida. Y saludar a mi niña, a Alondra, saludar a todos y cada una de las madres del país, a todas y cada uno y saludar a Lilia, que tiene que acompañarme y desde acá debo decirle a Lilia, Lilia, tenemos que recorrer el país para visitar a cada uno de los rincones del país y llevar a de qué manera tenemos que saludarla, no solamente saludarla, sino organizar al pueblo para llevar propuestas de ley al Congreso de la República y que de una vez por todas este Congreso tiene que normar leyes a favor de las mujeres del país. Estas mujeres que se han sacrificado mucho han sido recién a partir del siglo XX que las mujeres fueron consiguiendo sus derechos en base al trabajo, en base a lucha y a perseverancia. Han buscado y han logrado espacios y reconocimiento en la sociedad conquistando lentamente pero una tarea difícil, pero lo han hecho progresivamente. Por ello, en el Día Internacional de la Mujer quiero transmitir un mensaje firme y claro a este país en mi condición de maestro, de hijo, de padre y de presidente de la República para organizar a las mujeres para que disfruten plenamente de sus derechos en igualdad de condiciones sin limitaciones, sin discriminación y sin violencia. los 14 puntos del compromiso suscritos el día de hoy representan la línea de trabajo de lo que continuamos haciendo y la seguiremos haciendo al lado de las mujeres en el país, desde los diferentes sectores del Ejecutivo en favor de los derechos económicos, sociales, políticos de todas las mujeres de nuestra patria. Señor Premier, nos queda una tarea tan importante para que en este próximo Consejo de Ministros agendemos la demanda de las mujeres del país. Tenemos que redoblar esfuerzos para garantizar la salud del pueblo peruano, de nuestras niñas, de todas las mujeres del país y su educación. Ninguna niña debe quedar fuera del sistema educativo. Hay que ver que la educación es un derecho constitucional, el ingreso libre de las mujeres a las instituciones educativas para reducir las brechas sociales, para acabar con la deserción escolar, la explotación sexual y la trata de personas que afecta a muchas niñas y adolescentes en el país. Tenemos que decidir por una causa justa y tenemos que decirles fuerte y claro basta ya de violencia contra la mujer en todas sus formas. La situación que vivimos muestra claramente que no es suficiente que existan normas dirigidas a permitir la violencia contra la mujer. es necesario trabajar por una cultura que destierra la violencia de esta sociedad y que promueva la equidad y la igualdad. El Estado tiene que cumplir un rol más activo para poner freno a la violencia contra la mujer y para continuar apoyando a las organizaciones sociales como los comedores populares que trabajan día a día y alimentar a miles de familias. Si algo hay que contribuir de lo que falta la haremos inmediatamente para cada uno de estos comedores. Y mucho más a nuestras mujeres campesinas que están allá en el rincón de la patria. Saludo. las trabajadoras del hogar presidente, las mujeres del campo, las mujeres a todas y cada hora las mujeres sin ninguna discriminación. Saludo que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social haya logrado el incremento del presupuesto para el programa de complementación alimentaria. Luego de 15 años de gestiones el aumento representa el 66% con respecto al presupuesto histórico. quiero aprovechar esta oportunidad para señalar que esta tarde en este mismo patio voy a encaminar a nuestro gabinete que encabeza nuestro premier el doctor Aníbal que irá al Congreso de la República a sustentar la política general del gobierno para solicitar el voto de confianza. El voto de confianza del Congreso porque el voto de confianza del pueblo la tenemos siempre. Los grandes retos que enfrenta nuestro país exigen que los poderes del Estado más allá de las diferencias ideológicas y políticas actuemos con sensatez y responsabilidad. Los peruanos demandan que el Ejecutivo y el Congreso nos concentremos en resolver los problemas que tiene este país nos concentremos en las necesidades más urgentes de esta patria de las poblaciones más vulnerables necesidades. Tras dos años de una dura crisis sanitaria y económica requieren el pueblo requiere empleos dignos empezando por las mujeres requiere el retorno a la presencialidad en los colegios y los servicios básicos de calidad. Más que un voto de confianza para el gabinete se trata de un voto de confianza para afianzar el crecimiento del país para afianzar el progreso y para afianzar el desarrollo del pueblo peruano. Queridas damas queridas compatriotas queridas hermanas queridas madres de los comedores populares les invoco para trabajar juntos para trabajar junto de la mano para que sean la voz de las bases hacia el gobierno para que este sea un gobierno democrático siempre como lo hemos dicho porque este es un gobierno totalmente democrático y la estamos demostrando un gobierno que escucha y que atiende a las necesidades porque nos debemos a ustedes su ejemplo de ustedes nos impulsa a seguir trabajando ese es el camino para construir una sociedad más justa una sociedad más digna con oportunidades recorremos los rincones de la patria nosotros no le corremos no le tenemos temor al trabajo venimos de ahí somos de esa clase venimos de abajo sabemos cómo recorrer el campo sabemos cómo cruzar el río cómo soportar la lluvia y por eso los animo a ustedes para que nos acompañen a recorrer el último rincón del país para generar las leyes en favor del pueblo peruano queridas compatriotas creemos importante que el saludo no solamente se debe esperar el 8 de marzo el día de la mujer debe ser todos los días del año porque eso se merece un pueblo que ama un gobierno también que esté al lado del pueblo viva la mujer del perú viva la mujer del mundo viva el perú muchas gracias a todos y cada uno el presidente de la república Pedro Castillas Terrones quien esta tarde ya preside la ceremonia de conmemoración por el día internacional de la mujer ha dicho que le corresponde al gobierno contribuir para que el progreso y el desarrollo de este país sea con las mujeres también adelantó que va a encaminar a su gabinete rumbo al congreso de la república para el voto de confianza retornamos a estudios centrales